Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de la serie de Assassin's Creed Odyssey Vamos a seguir con estos dos capítulos, valga la redundancia con tierra sin ley y la receta de descubrimiento Así que nos quedamos aquí buscando al mercenario o mejor dicho el mercader y vamos a ir a por él Vale, eh, aparte hay un hippie, que vamos a ver con Icaro, ¿qué nivel tiene? Nivel 20 ¿Y si vamos a por él y nos lo quitamos del medio ya? Porque también tenemos... Sí, vamos a ir a por él, ya está, a tomar viento Ya está, loco, vamos a reventarle la vida Eh, no te muevas, jo puta Se pone en medio, me cago en una acción Va, que anda Eh, 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 un momento, va maca en mano, va maca en mano, crack Vale, eso está ya verificado Cáete, 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 que nos mata Cáete, loco Madre mía A ver, a ver, señor Señor asesino Tírese al suelo, por favor Ya he confirmado, tío ¿Hola? Vale, parece que no me lo ha confirmado Bueno, no pasa nada Vamos de nuevo y confirmamos Vamos a acercarnos en un momento y confirmamos, vale, rápido Vamos, yo juraría que ya lo había más que confirmado Pero vale, parece que no me lo cuentan Venga, vale Ahora, sí Y ahora, vámonos Antes juraría que estaba confirmado Pero bueno, habla con Hipócrates ¿Dónde está Hipócrates? Vamos a quedarnos arriba ¿Dónde está Hipócrates? Es la clínica de Hipócrates Vale, ahora sí. Vamos a... ¡Vamos! Vamos a ver si nos quedamos un poco... La verdad estamos ya desapercibidos, la verdad. Otra cosa es que Nora viene cerca. Y puede que nos quiera reventar, pero no. Está muy lejos, tío. Estamos desapercibidos ya, loco. Venga. Ahora sí. Tenemos varias personas del culto muertos, ¿vale? Eh... Yo creo que lo ideal sería... Intentaría por mejorar la lanza. Contigo dentro. ¡Ya te he contado lo que sé! No pido mucho. Hipócrates tiene que demostrar humildad para garantizar el orden público, postrarse ante los dioses y declarar que sus habilidades son de origen divino. Pero eso no ayudará a sus pacientes. Solo le apartará de su trabajo. Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social y ser una suerte de semidios curador, pues puede que los propios dioses se cobren su venganza. Aléjate del chico, despacio. ¡Que no os amenazara la sacerdotisa de Hera! Yo... Ahora... Atrás. Parece que los dioses quieren que os dé a tu maestro y a ti otra oportunidad. Muy bien. Dile a Hipócrates que como no haga una demostración pública de respeto a los dioses, enviaré a un ejército de fieles contra él. Si al doctor no se le ocurre una ofrenda adecuada, bastará con su cabeza. Oh, menos mal que se ha ido por todos los dioses. Esta vez creía que me iba a matar. ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato. Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia. ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar, nuestra salud y capacidad de curación depende también de nosotros mismos. Fascinante. ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está. Lo encontraré. Si quieres reunirte con Hipócrates, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor. Necesito que le lleves algo de equipo. Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado. Podría llevárselo a Hipócrates. Vale. Pues nada. ¿Le ayudaremos? Claro, tío. A ver por un precio. Mis servicios cuestan dinero. Toma, es esto. Cuando hables con Hipócrates, seguro que te enseña una o dos cosas sobre ayudar a los necesitados. ¿Cómo reconoceré al hombre que busco? Ve al sureste de la vigía de Hera, junto a la Gruta de Pan. Estará ante una larga fila de enfermos. Le reconocerás por su calva, pero yo que tú no la mencionaría. Vale, esta misión ya no está disponible. Muy bien. Pues ahí arriba. ¿Fobos? ¿Dónde estás? Vamos, Fobos. Vámonos. Cuantos enfermos. ¿Cómo puede ayudarlos un solo hombre? Buenas, dulcecitos. Vamos. Hello, Dad. ¿Qué tal va la cosa? ¿Cómo vas? Estamos aquí liados con el señor Assassin's Creed. A ver si somos capaces de darle caña a la historia. Que nos lo coge el toro. Uno paga. Venga. Allá vamos. A ver. Ahora si. Apaga, Fobos. Eh. ¿Fobos? Ven para cá. no viene no quiere venir es el señor el señor caballo no quiere venir aquí loco se ha quedado al caballo grandioso ahora sí sí es igual lo tenemos ahí le hemos hecho un condicionamiento que cada vez que sirvamos viene pero ocurre igual sirvas y viene también el barco sirva aquí sirvas y viene todo así silvas y te vas a otra aquí esto funciona así sirvando se arregla todo vamos a ver que hay una atalaya por ahí vamos a sincronizarla una atalaya perfecto para para la sincronización rápida y que podamos movernos de un salto a otro aquí al lado y tú qué tal cómo va la cosa dulcecito qué tal qué tal el lunes arriba vale percepción de hícaro aumentada vale perfecto vale aquí hay un santuario pero que nadie te vea aquí es un nivel bastante alto no sabemos si vamos a necesitar ahí arriba no sabemos si vamos bien de nivel o vamos a entrar en pezados de secundaria ahora veremos a ver qué tal vale gruta del pan hay que hacer vale tengo que pasar a la desapercibida pues ya lo estoy cuando decían que llegaba gente de todo el mundo para ver a hipócrates creía que estaban exagerando vale no podemos hablar con él que grande estoy ya pasando desapercibido pero esa gente me sigue todavía buscando así que vamos a hacer una cosa vamos a llamar a fogos y vamos a ir a la siguiente zona vale vamos a otra atalaya si no cae muy lejos vale lo siento nuestro personaje no muere vale porque le hemos habilitado una cosa que ya puede caer a cualquier altura y no muere vale así que perfecto vamos a vamos a sincronizar porque todavía aún así nos pone que tenemos que vamos a ver el templo vale y cerquita tiene que estar por ahí vale aquí arriba creo que puede ser tiene que pasar desapercibido loco pero si ya me he ido siquiera a la otra orilla yo no sé qué estás hablando se queda bugueado ahí tiene que pasar desapercibido bugueado 200 horas vamos para acá vale tenemos ahí unas pocas misiones secundarias vamos a llamar a fogos ¿de dónde viene? ahí viene y vamos a ver si ahora podemos llegar a a ver si ahora pasamos desapercibido otra vez con pasar desapercibido que ya estoy desapercibido loco que estás hablando es que no entiendo que me estás contando tío se ha quedado se queda ahí bugueado se quedas ahí en plan bugueado tío que tengo que pasar desapercibido y no me deja hacer nada tío otra vez con tengo que pasar desapercibido que ya lo estoy loco no sé qué estás haciendo ya me he ido de la zona y todo y sigue suponiéndome que tengo que pasar desapercibido no entiendo la verdad no entiendo muchas veces los bugs que coge venga para arriba por nada me lo sigue poniendo dos horas poniéndome lo de que tengo que pasar desapercibido que ya estoy desapercibido tío no sé supuestamente ya lo estoy pero vale vamos a ver si ahora me deja vale menos mal menos mal Julio porque no vea ¿y qué ha causado la enfermedad de este hombre? ¿un exceso de flema, doctor? en su sentido más inmediato sí pero todavía más grave sufre de negligencia ¿negligencia? una buena alimentación y ropa de abrigo habrían ayudado pero como otros cuidadores asumieron que su enfermedad era un castigo de los dioses sufre de negligencia cuestionando la tradición tú eres hipócrates sí y estoy muy ocupado no tardaré más que un instante no quiero distraerte de tus pacientes ¿y tus estudiantes? observación, ensayo y experimentación son cruciales para los tratamientos mis adeptos lo están aprendiendo adeptos vengo de tu clínica en Argos Sostrato me pidió que te diese esto sabía que se me olvidaba algo Sostrato es un buen médico pero como aprendiz nadie le hace sombra ¿le pediste dinero a cambio de la entrega? por supuesto soy un Mistios poco generoso pero honesto ¿a qué nombre respondes, Mistios? Alexios Alexios de Esparta ¿y a qué has venido aquí, Alexios de Esparta? estoy buscando a una mujer espartana ¿por qué crees que debería conocerla? me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio bueno, paramos de la vuelta, ¿eh? no paramos por favor, Hipócrates vengo de muy lejos para verte igual que este paciente y que el de antes y que la de antes de es mis pacientes me necesitan pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas rápido a este paciente no le queda mucho tiempo haré lo que pueda con lo que me has contado buena suerte dependemos de ti venga pues vamos a ver qué es lo que quiere 8.000 y pico no está nada mal, ¿eh? 8.000 y pico no está nada mal, ¿eh? nivel 22 necesito subir de nivel, ¿eh? 5.000 y 6.000 y 6.000 y 7.000 y 7.000 y 7.000 y 8.000 y 8.000 y 8.000 y 8.000 es normal, ¿lo vas a terminar? ¡Sí! vale por aquí supuestamente no hay no aquí supuestamente bueno dentro de la gruda del pan que tal el loda muchas gracias muchísimas gracias por pasarte por dejarme ahí en los asos se agradece a que vaya bien la tarde que vaya bien la tarde no sé si va a abrir ahora o vas a echarle un ratillo o qué vas a hacer por ahí no vamos a utilizar a Icarus a ver qué narices nos enseñe vale ahí no por qué vigilan así las notas de hipócrates bueno se va a liar ahora ojo la poderosa alcirinto construida por los cíclopes a ese también y vale a tu casa vale vamos a del tirón a saltar para allá no 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 es vale tengo que estar desapercibido vamos vamos a llevar a ADD a mi City no es no es na o de no es la más el梅 no es está ¡h probably co hold me ol y en 11 ¡Madrid! Se está liando gorda, ¿eh? ¡Se está liando gorda! ¡Ojo! Vale, a los arqueros con fuego nos los llevamos del tirón. Arriba hay arqueros, vamos primero para arriba, ¿vale? Vale, nos vemos. Vale, tengo dos. Vamos a liar la parda, nos da igual, ¿eh? Hea ha... No me va a reventar, no me va a reventar. Corre. Sube, a ver si sube la vida rápido, que si no, estamos jodidos, sube la vida. Vale, subiendo la vida. Hay muchísima gente ahí para coger eso, hay muchísima gente ahí. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Hombre, no! ¡No, a mí no! ¡Mino, loco! ¡Vale! ¡Vale! Cuando quieras, te tira, ¿vale? ¿Ahora mismo estoy desapercibido? Supuestamente, no lo sé. Debería, porque están todos ahí con los leones y yo no estoy pendiente y no lo sé. Ahora sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Me envía Hipócrates. Tu comandante robó sus notas y me parece que las tienes tú. ¿Las notas del gran Hipócrates? Lo siento mucho, pero se quemaron durante el último ataque. Ajá, qué casualidad. Lo que oyes, la tienda médica... Sí, sí, sí. Al menos pude memorizar los apuntes antes de que se perdiesen. Los recibiré cuando tenga tiempo o cuando afloje la guerra. Entonces, tendrás que venir conmigo. Un paciente de Hipócrates va a morir si no le ayudas. Tengo uno aquí mismo que necesita mi ayuda. ¿No se podría ocupar nadie más de él? Soy el único médico aquí, déjame trabajar. A ver, loco. Yo necesito lo que necesito, ¿vale? Tú te vas a venir conmigo ahora. Y luego ya vemos. No, toma. Knockout. Para tu casa. Lo siento. Venga. Es que encima me lo tengo que llevar. ¡Hostia! Eh... ¿Hola? No, no. Imposible. ¿Cómo me lo llevo así, tío? ¿Somos locos? ¿Qué estamos haciendo? Es imposible que yo me lleve alguien así. No puedo. Además, yo no voy a poder subir, ¿no? No puedo, tío. Estamos locos. No puedo. ¡Ah! Que había una puerta al lado. Eh... ¿Hola? Había una puerta justo al lado, ¿sabes? Me pega un bocado. Vale. ¿Dónde vamos? Para allá. No podré llamar a... No. No me voy a arriesgar porque viene detrás mía. Puede que diese puñetazos con demasiada alegría, pero no podía esperar más. Ni Hipócrates. Venga, a ver si... Es bueno, eh. El efecto ese es bueno de que se cansa en plan cuando está subiendo y eso. Es buenecito. Está bien. Está muy bien pensado. Que no suba igual de rápido que baje, por ejemplo. Que no corra igual que en paralelo. Vale. Está muy bien. Voy a probar, eh. Voy a probar, eh. Vale, tío. Si podemos. ¡Hija! Perfecto. Vale, tío. Vale. Ahora sí. Vale. Pues ha sido ahí un... Pispás. ¿Cómo está, Hipócrates? Mal. Pero aún hay esperanza. ¿Encontraste mis notas? No. ¿Servirá con este? ¿Quién es este? ¡Hipócrates! Lo siento. Tus notas se quemaron, pero las tengo en mi cabeza. Entonces tu tarea es ayudarme a salvar a este hombre. Va a vivir. Ojalá fuese igual con mi paciente. ¿Qué paciente? Aquí Tunistios me atacó mientras estaba realizando una operación. Era la única forma de traerle aquí a tiempo. Si bien salvaste a mi paciente, el otro no merecía ese destino. Algo que me hacía. Al menos hemos salvado un alma hoy. Si hemos terminado aquí, iré a transcribir lo que recuerdo de tus notas, Hipócrates. Iré a pedir a los sacerdotes información sobre mi madre. Ven conmigo. Has tenido un día duro. Vale. No dejaré de repetir la importancia de una buena dieta para mantener la salud. ¿Cuánto bien puede hacer una manzana? Bueno, si la comes cada día, tendrás una vida sana. Pero vamos a temas más serios. Sé por qué has venido aquí. Estás buscando a tu madre. ¿Puedes recordarla? Era muy joven y no sabía cómo ayudar. Rehusé atenderla, pero se me quedó grabada a fuego su mirada resuelta y desesperada. No la he olvidado y nunca lo haré. Fue entonces cuando juré ante Apolo que jamás volvería a rechazar a un paciente y que dedicaría mi vida a la causa. Tu madre era una valiente y me dejó una profunda huella. Estaría encantada de saberlo. Referí a tu madre al santuario de Asclepio. Dile al sacerdote más anciano que pronto estará listo el tratamiento de la enfermedad sagrada para quien quiera que lo necesite. Puede que así hable contigo. Gracias por todo, Hipócrates. Iré a verle ahora mismo. Vale. El doctor lo atenderá enseguida. Vale, vamos a ver el inventario porque... Perfecto. Vale. Venga, vamos a seguir con esta. Vale. Vale. Venga, vamos a seguir con esta. Vale. Bueno, ojo, aquí dentro, no había caído, porque aquí dentro... ...había una cueva en la cual hay un cofre. Vale. Vale No Vale, ahí, ahí. Hierro. Eh? ¿Dónde hay? ¡Ahí! Vale, completa al cien por cien. Tiene que estarlo. Vale. Vale, ya vamos a Phobos. Arran. Vale. Vale, voy a hablar. Perdón, aquí estaba. Sí. Vale. Vale . Vale, vale. También hay otra atalaya. Vamos primero a por la atalaya. Primero la atalaya. Vale, perfecto. Otra sincronización. Vale. Vale. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos, loco? Aquí estamos a muerte con la... Aquí estamos hablando ya con los diferentes sacerdotes, creo que son. Y bueno, vamos a... Estamos haciendo como misiones primarias, pero también como secundarias, es un poco raro lo que estamos haciendo. ¿Y eso que hay alguna batalla final o algo chunga? ¿Cuántas horas llevan más o menos, tío? Son los registros. ¿Qué tal? Mi madre pasó por aquí. Y a no ser que quieras que pinte esas losas con tu sangre. Uff. Me vas a contar todo lo que sepas. ¡Madre mía! ¿Y dónde puedo ver yo el porcentaje de historia que llevo? Dijo que cualquiera que ayudase al portador del águila visitaría pronto a Hades. Pues no me ayudes. Llévame a la piedra que pueda hacerlo. Sígueme entonces. ¡Rápido! ¡Debemos ser discretos! ¡En marcha! Ahora la miro. Ahora mismo la mira. Por aquí. Ven. Como nos ve a alguien, ya me puedo despedir de la cabeza. ¿Un santuario donde los sacerdotes tienen miedo? Los tiempos han cambiado, mis dios. ¡A la momenta, mi mente! ¡Ah! Recuerdo esta historia. Escrita en los tiempos de la Gran Revuelta y Lota. Tú serías poco más que un bebé. Olvídate del contexto histórico. Dame detalles. Cuenta la historia. Está por allí. Tengo que hablar con él. Llevió mientras dormía. Esta no puede ser, obviamente. Me pregunto qué opinaría Hipócrates de estos... tratamientos. ¡Ah! A ver, vamos a ir primero a la exclamación, ¿vale? Aunque ahí también hay algo... cerquita. Vamos a ver que hay un par de ellas. Un par de misiones cerca. Vengo por el trabajo que anunciaste. ¿Qué ocurre? Alguien debe colocar una corona de olivo en su puerta. La mujer a la que ayudé ha dado a luz a un niño. Eso es maravilloso. Goza de buena salud. ¿Cómo está la madre? La mujer y su hijo están fuertes, así que tenemos trabajo. El padre es comandante y hay que entregarle un mensaje. También hay que sacrificar cabras para darles las gracias a los dioses. ¿Quieres que se lo entregue al comandante ateniense? Estaría en deuda contigo. Me ocuparé de ello. Por Zeus. Gracias. Hemos terminado. Vale, ahí hay un... Ahí hay uno. La misma afección que el resto. Espero que Asclepio alivie su sufrimiento. ¿Sobredivirá? No, si los dioses no atienden nuestras súplicas. Últimamente llegaron muchos atenienses enfermos a la argólide y pocos han vuelto. Esta pobre comparte su enfermedad. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Me avisaron de que vendría alguien con un águila. Solo busca dracmas a cambio de sangre. Perdemos el tiempo, sacerdote. Ya habrá tiempo de discutir cuando la chica tenga sus necesidades cubiertas. Su enfermedad parece impurable. Y se está extendiendo. Los sacrificios no han llamado la atención de los dioses. Cerdos, cabras... Nada es de su agrado. Necesitamos una bestia cuya sangre avive las llamas para que Asclepio... Lo van a tener que matar a un bicho gordo. ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores de un toro blanco como la nieve que anda por los alrededores del santuario. Ve al oeste, hacia la costa, y tráemelo con vida. Ofreceremos a los dioses un sacrificio que no podrán ignorar. Es conmovedor ver cómo has ayudado a esa gente, pero sé por qué has venido. Crisis nos hizo jurar a todos los sacerdotes que cuando llegase el mistio exportador del águila, callaríamos o moriríamos. Pero mis juramentos son hacia los dioses... El toro de los bornes. Veremos ahora cómo es. Voy a conseguiros ese toro. Vale. Supuestamente... Vale. Un toro. Estupendo. Vale. Aquí hay dos misiones iguales, cerquita. Vamos a ver las dos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y menos sobre espartanas o bebés heridos. Mi águila te arrancará la lengua, sacerdote. Perdón, la lengua no. No como mi don. Crisis nos amenazó. No podemos hablar con el portador del águila. ¿Os amenazó? Háblame de la mujer y su bebé. Y puede que no te va a ver. Y puede que no te ahoguen los baños en los baños. Estamos en el momento. Ahora es el hogar de las serpientes. Si me encargase de tu problema con las serpientes, ¿hablarías conmigo? Pues claro que sí El baño purificador es crucial para alcanzar la sanación Me ocuparé de tu problema con las víboras Y luego me contarás lo que quiero saber Vale La cuestión es, ¿dónde están ahora los baños? Eh, ocúpate de las serpientes, vale Vamos a pagar y nos quedamos tranquilos ¿Cuánto es? 600, pagamos tranquilamente No hombre, déjame en paz Vale Vale, pues ya está Es fácil Luego ¿Y? ¿Ya no hay serpientes en los baños? Ya no He pasado a cuchillo a todas esas malaques repugnantes Mis niñas, ¿qué les habéis hecho a mis niñas? Tus serpientes infestaron mis baños Ha muerto un paciente por su culpa Tú, has sido tú Desde luego La víbora buena es la muerta Pagarás por esto Maldito seas Hasta luego Bien, ¿qué? ¿Cómo que bien? La puta, la mala información Y ahora me vas a contar lo que sepas de la espartana Y su veré En realidad, no sé nada Aún no estaba yo El que sabe de eso es mi don Pero no te lo va a contar No le va a contar nada a nadie Lo voy a matar, ¿vale? Como me deje lo voy a matar Yo lo hubiera matado Yo lo hubiera matado ¿Sí o qué? ¿Estoy muy avanzado o qué? No sé, tío Son mucho o poco Una matrona quería darte esto Es justo lo que necesitaba Toma tu recompensa Joder, qué bien Nada Haciendo misiones ahí Del tirón Pum, pum, pum Consiguiendo experiencia ahí A los... Vamos, experiencia ahí A hierro Yo ahí estaba Al 35 Uff Pero es que de nivel Tú ibas un poquito mejor que yo Eh... Bueno No sé hasta qué punto A ver Eh... Uff Voy a probar esto Es cuestión de niveles, eh Es cuestión de niveles Creo que... Que el juego se adapta al nivel que tú vayas Hipócrates es un excelente sanador Prometía Mucho ¿Prometía? Me pensaba que ya lo habíamos seguido, tío What the fuck Nos habíamos pirado, tío Y demasiada boca en los dioses En situaciones de vida o muerte Prefiero las manos Todas las historias son tan... ¿Truculentas? Autores contemporáneos como Tucídides Eurípides O el irritante de Aristófanes Buscan el realismo Pero las historias inspiradoras Hablan de grandeza A magia Un dios Vamos a ver A ver qué nos cuenta Y para esto hemos cogido el caballo Hola Esta cuenta la de un hombre herido de espada Una jauría de perros Lamió sus heridas Y el rey El mejor amigo del hombre, ciertamente Son desesperantes Esperanza es lo que dan Portador del águila Yo la estoy perdiendo Háblame sobre crisis Es una mujer poderosa Y peligrosa Pero no siempre fue así Abandonaron la vida Y los sacerdotes curaron de ella Le enseñaron las heridas de los dioses Aprendía rápido Y tenía una voluntad de hierro Y muy pronto Eran los sacerdotes Los que la escuchaban a ella Me está rayando este sacerdote, tío Pero hay una ira en su corazón Que no podía calmarse Y cuando sus métodos Se convirtieron en una locura Cualquiera que se le opusiese Era... ¿Era qué? Creo que he dicho demasiado ¿Y esta? Deja que lo adivine Cuenta la historia de una ciega Cuyos ojos fueron lamidos por serpientes Dice... De Esparta Vino con un bebé Buscando la piedad de los dioses ¡Ay mamá! ¿Por qué está casi todo tachado? Oh, yo... Te lo puedo contar Me la sé casi de memoria La Espartana llegó sucia y magullada del camino Recibió nuestra asistencia Comida, un baño Y luego se marchó ¿A dónde? No lo sé No La criatura No pudieron salvarla ¿Quién sabe a dónde pudo ir? ¿Nos han visto? Reúnete luego conmigo en el olivar de Heracles Que hay a la entrada del santuario Puede que tenga algo para ti ¿Qué tenemos aquí? ¿Un sacerdote y un mercenario dando un paseo como buenos amigos? Que los dioses te acompañen, Pleistos Iba de camino a los archivos cuando me topé con este Mistios ¿En serio? ¿Y de qué hablabais tan animadamente, si se puede preguntar? Estoy sucio y me vendría bien una limpieza Este amable sacerdote me estaba indicando dónde están los baños Eso es, correcto Los baños se encuentran allí mismo Ahora, si me disculpáis Los baños son para sanar a los enfermos No para limpiarse la sangre de las manos Vete Vale Ahí hay algo Vamos, Fogos El viejo sacerdote oculto junto al árbol ¿Dónde está? Vale Vamos Vamos a ver qué nos encontramos por ahí El árbol de Heracles Venga, lío Gracias por tu discreción, portador del águila Crisys tiene ojos y oídos dispuestos por todo el santuario ¿Qué más me puedes contar de la espartana y su criatura? La mujer dejó la manta del bebé Tratamos de devolvérsela, pero su dolor era demasiado grande y no la quiso ¿A dónde fue luego? ¿Qué le sucedió a la criatura? Crisys tenía razón Conocías las normas de Moxeno Y ahora conocerás su ira ¡Pleistos! ¡Por favor! Déjame a mí, sacerdote Yo me ocuparé de estos dos ¡Fight! ¡Oh, nivel 21! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Pero la verdad que se está liando, ¿no? ¡Obvio! Quiero dejar de apuntar El problema es que no me deja ¡Por aquí! ¡No mi cuesta集ate! ¡Nos vemos con el ajobizah luego! ¡T colquenque! ¡No! ¡Noves que la挑 Joncall cream! ¡Triado no... ¡Ya deberían saber formos! ¡Yes! ¡No silver! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Sponde el ajo! ¡ Sabbad, cuando dudas me06 se insta a nuestra MOOC! ¡cot sources! ¡ciğimad, durant! ¡Hola! ¿La ayuda de nuevo! ¡Bienvenido! Dec unde ben? Y muchísimas gracias por el foro tío, ahora tienen licencia para manquear, pero... ¿Por qué me está pasando esto tío? No sé ni dónde tengo que ir. A ver, corazón de cabeza, tenemos que encontrar esto, aunque ya nos hayan dado la información. Vamos a ver una habilidad nueva, a ver qué pasa por ahí, 3 más, 3 atrás de la llamada, de aquí a nivel 20, 30... Aprovecha que el tiempo está ralentizado durante 5 segundos para moverte más rápido, que es... Vale, el silencio, actúa con el silencio en las sombras, se reduce el ruido del movimiento y asesinatos. Voy a probar aquí. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Sí, lo sé. ¡Bien, vamos! ¡Buenas, Heidi! ¿Llego tarde? Vale, está ahí. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo va la tarde? Vale, lo que ocurre aquí... No quiero que me vean aquí. Lo que ocurre aquí es que tenemos que reventar a estos señores. Vale, no puedo. Vale, uno menos. Aquí son las 9 de la mañana, ¿no? Lo sé. Efectivamente, no me acordaba. Es el nuevo, es el nuevo. Assassin's Creed nuevo. No parece haber muerto involuntariamente. Tendrá que bastar su corazón para hacer el sacrificio. De nuevo, vamos ya casi por el 50% de la historia. Estamos ahí dándole caña que te cagas. Vale, parece que lo han matado. Entonces voy a necesitar el corazón. ¡Qué sensación más rara! Vale, pero ¿qué más me piden? Libre el cautivo, encuentra la tablita y mata al líder. Vale, pues vamos a... Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Este no es el líder. Ahí está la tablita. No, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Va a trocasar. ¡Eh, eh, eh! ¡Apagadlo! ¡Qué bolloso! Vale. ¡Apagadlo! Un momento de la Obleo, vale. Porque... Estamos aquí en una pelea ardua y complicada. ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto ya! ¡Ahí estamos! Vale, vamos a liberar y vamos a encontrar las cositas pendientes. Es rico. Trato de los juegos nuevos que salen y al menos aquí está los juegos nuevos caros. Hombre, aquí también la verdad que es caro, pero no soy rico. Lo que hago básicamente es intentar pasármelo rápido y lo intento revender. Es decir... Aquí vamos, aquí equivalen... no sé cuánto equivalen en euros la verdad. Pero al final lo que intento es... Lo que intento es... Vale. Ahí arriba hay un colega. Intentar traer buen contenido al canal. Porque si no traigo... Si no traigo los últimos... Tampoco... Tampoco tengo un buen contenido como tal. Entonces... Me gusta... Me gusta darle a la gente pues es un buen contenido. Básicamente. Vale. Me gusta darle un buen contenido como tal. Porque si no al final... A mí me gusta, por ejemplo, darle mucho a Overwatch. Pero me gusta también traer contenido variado. Ya que... Bueno... A mí me me ha gustado jugar siempre a los videojuegos de toda la vida. Entonces qué mínimo que traer un buen contenido. Y traer... Traer juegos nuevos para que la gente pueda disfrutarlo como tal. vale el problema es donde está la tablilla loco porque no lo veo no encuentro la tablilla tío voy a intentar no 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 Vamos a ver si encuentro la tablilla maravillosa. Me falta la tablilla y no la encuentro. No, no, de hecho lo voy a seguir trayendo, es decir, que eso no se ha acabado ni mucho menos, pero ya os digo, me gusta traer contenido variado, que no se quede solo en Overwatch como tal, aunque ya te digo, Overwatch me encanta y vamos a jugar aquí el evento por supuesto y ya os digo, que no... que eso no se va a dejar de la mano, aunque Overwatch va a seguir estando en el canal porque es lo que a mí me gusta. Bueno, muchísimas gracias Aidy. Yo te digo, incluso para darle un toque al canal hacemos los sorteillos mensuales, ¿vale? para la gente, a esta la tablilla, joder, para la gente que quiera suscribirse o que pueda suscribirse y bueno, tiene un juego a elegir que ella quiera o que él quiera en este caso. ¿Sabes? Es decir, tú eliges luego, no una edición especial, porque no una edición especial, pero si tú quieres el Assassin's Creed, pues el Assassin's Creed. ¿Quiere Overwatch? Pues el Overwatch. El juego que tú elijas. Vale, tablilla, perfecto, ahora sí. Ven para acá, Fogos. Fogos, aquí estoy. Vale, ahora sí, vámonos. Esto completo. Vamos a llevarle esto al sacerdote. Pero ya te digo, el mero hecho de que te acerques por el canal, Aidy, se agradece de que estés aquí un ratillo conmigo, de que estemos hablando, ya te digo, no es cuestión de apoyarlo solo en plan monetario, pero que también se agradece. Al fin y al cabo, yo ahora mismo estoy en paro y me estoy intentando, digamos, hacerme un hueco, como aquel que dice aquí en el mundo de internet. Pero bueno, es muy difícil, hay mucha gente, es muy complillado. Eso mismo, esa es la idea, Aidy. Esa es la cuestión. Que muchas veces pensamos en que, no, es un canal pequeño, no le vamos a dar apoyo, hombre. Se le debería de dar apoyo a los pequeños, ahora te explico. Pero he conseguido arrancarle el corazón. No será suficiente para complacer a Asclepio. La bestia murió contra su voluntad, y solo un corazón no nos permitirá rezar por más de una vida. Por favor, mis dios, el toro blanco que mataste era mío, y mi granja abastece a media argólide. Si muero, habrá hambre. Te lo suplico, mi esposo falleció víctima de esta enfermedad. Tengo dos hijos, ¿quién cuidará de ellos si muero? Soy rica, te pagaré por tu bendición. No pasa nada, ofrécelos el sacrificio. Tú provocaste esto, decide qué oración será oída por los dioses. La del granjero, la de la mujer pudiente, o la de la niña. Joder, tío, qué complicado, tío. La de la niña, venga, está. Esta niña, pequeña y abandonada, reza por ella. Lamentarás esto. Una decisión difícil, mis dios, pero ya está tomada. El resto está en manos de los dioses. Yo ya cumplí, sacerdote. La mujer espartana que buscas. ¿La conociste? Su visita al santuario es legendaria, pero fue antes de entrar yo. El hombre que buscas es Mirón, el venerable sacerdote. Solía hablar mucho de ella, antes de cortarse la lengua, eso sí. ¿Se cortó la lengua? Cuando no está curando a los enfermos, está en la casa de invitados. Pasa mucho tiempo siendo atendido por la servidumbre. Gracias. No olvidaré que me has ayudado. Y esta gente tampoco olvidará que la ayudaste. ¿Qué tal, Charlie Brown, tío? Hello, the bro. Vamos a... Estamos aquí liados con más o menos el 50% del juego, ¿vale? Que acabamos de mirar la hora. Con historias principales, con misiones principales. Y lo que te estaba comentando, Heidi. Tengo en mente muchísimas ideas y muchísimas cosas que hacer. Muchos iconos en mente también que puedo ponerle al canal. Pero el problema es que si nunca apoyamos a los pequeños, los pequeños nunca vamos a poder ser grandes. Yo, por desgracia, solo puedo traer tres iconos al canal. Y tengo en mente casi 16, 17 iconos que quiero meter al canal. El problema es que no puedo. No puedo porque no tengo el permiso grande de Twitch. Al no tener la afiliación grande de Twitch, pues no puedo dar más de lo que estoy dando. Simplemente seguir constantemente, tío, y venir. ¿Qué tal, Charlie, tío? ¿Cómo ha ido el puente, tío? ¿Cómo ha ido la cosa, bro? Vamos a terminar esta misión. Y vamos a ir un momento a ver si podemos mejorar la lanza. Que hemos hecho varias cositas con el culto. ¿Vale? Como me vean aquí, voy a tenerte. Vale, ¿hola? ¿Qué hace, loca? Vale, voy a mejorar. Ah, tranquilo, muy bien, tío. Igual que el mío. Muy tranquilo también. En el puente. Vamos a ver qué mejoramos aquí. Vale. Trece. Veintidós no llevo. Veinte. Bueno, nueve. No está mal. Sí. El del Blackout. Que de hecho lo traemos al canal. El del Blackout, que es el de... El del Black Ops. Me gustan varios. Como el Darwin Project y tal. Pero... Pero la verdad que le dedico tanto tiempo a Overwatch que no... Que no me puedo aprender ahora. No me puedo poner ahora con un... No me puedo poner ahora con un... Con un Battle Royale. Por ejemplo, Fortnite es que no me termina de convencer el modo Battle Royale. Vale, Body Block. No puedo pasar en la puerta. Vale, vamos a robar todo. Vamos a ver, tenemos que matar a esos dos. Porque si no... Ya que estamos metidos en el fregado... Nah, vamos a matar a estos dos, ya que estamos aquí. Es una tontería. Voy a ir a por el que está ahí arriba. Vale. ¿Qué has hecho aquí, tío? Si ya con los demás ya... Voy sobrado, tú me dirás. Vale. Esto se ha listo. No. Pequeña langosta, tío. ¿Qué tal, bro? No. No. Sip. No, no puedo ni parpadear. y si termina con este vale perfecto ya está al cien por cien completa también y conejo tío que tal aquí estamos peleando los juegos que bien encima hemos conseguido una daga de asesino el alcohol está bueno sólo que ayer o no es el día que entré ya te iba es que cuando tú haces 30 de vivo ya ya sé pero estoy haciendo ahora así mediodía al final es un poco temprano la verdad lo sé sé que muy muy temprano o muy tarde mejor dicho para ti vaya combo si tío se hace unos convoques flipas no como que flipas loco que tal tío como va como la tarde como lleváis las tardes como había unido ahora había venido todo el tirón cuando estaba ahí metido en media pelea hombre no me dejáis ni de venta un par de cabeza tranquilo que tal estamos tú tienes que ser midón no puede hablar eso dice he venido para averiguar por qué la culpa es de crisis creía que se lo había hecho solo quiso demostrar su lealtad porque querría crisis que un sacerdote anciano se cortase la lengua mi don es muy afectuoso y generoso quiero que me responda él no tú háblame de la mujer de esparta y su bebé sólo te responderá sí o no ahora te explico vale charlie un segundo tío la mujer espartana se llamaba mi rino dicen que llevaba un bebé consigo era suyo el bebé estaba al borde de la muerte cuando llegó midón rezó por su vida salvaste al bebé no hizo cuanto pudo pero la criatura estaba gravemente herida vale le llegó a decir hacia dónde iba no yacen con sirvientes todos los sacerdotes del santuario no soy su sirviente nos une un lazo sagrado 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 ahora se llama así jajaja jajaja que grande yo sé por qué crisis te hizo cortar la lengua la noche en que mi madre trajo aquí a mi hermana tus sacerdotes y tú la visteis por muerta y a crisis no le gustaba que contases la historia no fue eso lo que pasó y tú que sabes eres demasiado joven no estabas allí me contó la historia muchas veces antes de que esa bruja le robase la voz trató de salvar al bebé hizo todo lo que pudo no te creo como que ha muerto ha muerto mi bebé no sé qué decir ha sido una suerte que haya sobrevivido tanto tiempo ha sido una caída devastadora mi bebé mi bebé escucha no podemos hacer nada más por ti será mejor que sigas tu camino alabada sea era la bebé es casandra vale que se la han robado no creo que esté muerta seguro si tiene pinta de que la bebé es casandra vale que la robó el culto y dijeron que estaba muerta por eso le roba le cortaron la lengua al pavo este al midón este esa mujer espartana tan lejos de su hogar su bebé apenas reconocible luchando por respirar dímelo por favor necesito saber ni siquiera polo pudo salvar a la criatura midón me contó como lloraba la espartana sostuvo al bebé en sus manos y le cantó hasta dejarlo en manos de los dioses crisis se llevó al bebé verdad y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad donde está crisis hay un altar al que llevan a los bebés enfermos para que sean sanados llevo allí a la criatura búscalo junto a la estatua de apolo maleatas y encontrarás a crisis la gente busca sanación en este santuario pero yo solo veo a gente muriendo sin esperanza sacerdotes sin lengua y bebés en las manos de una loca mi madre fue una necia al confiar en vosotros voy a encontrar crisis y va a pagar por lo que hizo charlie que era bendiga nuestra sagrada familia vale crisis encima nivel 16 uff muy raro no vamos a ver a ver charlie te comento tío los comandos vale tienen un tiempo de delay lo que quiere decir que si yo lo pongo o que si alguien lo pone no pueden ponerse hasta uno o dos minutos creo que lo tengo puesto vale pero otra cosa y si subo contenido adicional a youtube ahora mismo estoy subiendo este a la misma vez que lo hago en directo pues lo subo también después a youtube para que la gente lo pueda ver pero también hago otros juegos adicionales aparte a youtube vale me refiero solo para youtube por eso te dejo ahí el enlace heidi vale vamos a buscar a crisis tiene la clave para localizar a mi madre debo encontrar el altar de apolo maleatas vale ¿dónde está eso? vamos a buscar el altar vale encuentra el altar sí señor sí señor vamos a por el altar es un crisis es un personaje que tiene un nivel bajo lo que pasa que los que están ahí está los que están con él lo más seguro es que tengan un nivel bastante alto vale pero bueno vamos a verificarlo y ahí además vale ahí hay algo y además ahí hay una voy a sincronizar otra atalaya vale voy a sincronizar otra atalaya vale vale todas las atalayas que podamos eh que podamos ver nos va a venir bien para para mejorar habilidades vale ya que según según cuantas atalayas sincronice vale la sigo repito la sigo llamando atalaya porque eran el nombre que han recibido siempre en este caso son puntos de sincronización vale a ver tengo esto y ahí está vale pista de perseo y ahí hay algo no sé qué es pero hay como una misión vamos a verla te he estado buscando he visto tu mensaje ¿qué ha pasado? quiero asistir al festival de la ciudad el ambiente siempre atrae a mucha gente distinguida ¿y por qué no vas? los bandidos han acampado en el camino y atacan a los asistentes más adinerados del festival por no hablar de las bestias que plagan la zona ¿y quieres que los mande a todos a la vez? que no quede ni un bandido en pie muy bien muy bien me apunto ahora podré descansar volveré en cuanto me haya ocupado de todo vale vamos a dejarlo un poco ahí eh ahí hay algo para saquear vale vamos a dejarlo un poco ahí en plan secundario vale que ahora mismo ese es el altar de Apolo Maleatas vale vamos fogos ahí estamos vamos venga ahí están la estatua de Apolo y el altar un aviso nos estamos acercando vale como es el señor del águila supuestamente le han hecho un aviso matando al águila dejando al águila en el altar vale ayúda al bebé que llora what cojones un bebé vamos fogos ven aquí ya fogos ven aquí vamos fogos los sectarios los sectarios moriréis aquí vale perfecto no sé si tienen que ver algo vamos imagino por supuesto que tienen que ponerlo en lo del culto eh me la ha esquivado what the fuck yo creo que es la primera patada que me esquiva o ha sido fortuna no lo sé vamos no 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 Venga, patadas, faltan a la boca. ¿No no? Vale, está muerto. Vale, vamos a ayudar al bebé. Tu familia lleva la muerte en la sangre, gran portador del águila. ¡No te atrevas a hablar de mi familia, víbora! Todavía recuerdo la noche en que tu madre me trajo al bebé. Esa cosa triste y lastimera, llorando por la noche. Si dices, sabía entonces que mi reina tuvo dos hijos. Pero aquí estás. Toda mi familia reunida. ¡Dejaste a mi madre creer que había muerto! Es que lo está. ¡Oh, cómo lloraba cuando su pequeño corazón dejó de la suerte! Pero yo me hice cargo de ella. La traje a este mismo altar y clamé a los dioses para que perdonasen su vida. Y me escucharon. Cassandra. ¡Atravesaré tu garganta con mi lanza para que pagues el dolor causado! ¡Este mundo es dolor! ¡Puedo mostrar cómo sobrevivir! Tu madre era una debilucha que clamaba a los dioses como un cerdo en un altar. Yo soy más madre de su hija de lo que ella será jamás. Y también puedo ser la tuya portador del águila. Esto va más allá de mi familia. Tu culto y tú pretendéis destruir el mundo griego. Vuestra llegada es heraldo de sufrimiento. ¿Apiadas con matarme cubierto de sangre y hablas de sufrimiento? Eres un asesino, igual que tu hermana. Mira, te voy a enseñar algo. ¿Hola? ¡Eh, eh, eh! ¡Salva al niño! ¡Oh, la acabo de cagar! ¡Ojo! Hay dos opciones. Haber dejado al niño allí. Haber dejado al niño allí o haber ido en busca de ella. Lo mismo perdemos la oportunidad. Lo mismo hemos perdido esa oportunidad. Lo mismo hemos perdido esa oportunidad. Crisi sirve a Hera. Y solo hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tu bebé podría haber ardido. Y lo salvaste. Bendito seas, portador del águila. Duerme, mi dulce niño. La hemos cagado, ¿eh? Creo. Creo que sí. No sé si salvar a ese bebé ha sido lo correcto. El imperio del terror de Crisys debe terminar. Si lo que dijo Crisys es cierto, mi Rina cree que mi hermana murió hace mucho. No dejaré escapar a Crisys. Mataré a esa malaca. Vale, vamos a verla. Oh, deberíamos de haberla matado, tío. Así es, deberíamos de haberla matado. Vamos a intentar mejorar la lanza, ¿vale? A ver si tuviéramos algo. A ver dónde era, si lo recuerdo. Era en una isla, ¿no? Pero no estoy seguro. Vamos a ver si lo recordamos. Aquí era. Vale. No vamos a llegar a los 7 trozos. Nos quedan 5 y creo que hemos matado solo a 3, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si mejorando algún que otro nivel más nos van dando cositas, ¿vale? Cueva de la isla olvidada. Pero no era aquí. ¿Hora? Esto no era aquí. Creo que no era aquí, ¿eh? Oja. No, esto no es aquí. No era aquí. Vale, ahora mismo no me deja el mapa. No, todavía no me deja entrar. No sé por qué motivo. Más adelante, será que tienen una bestia ahí condenada o atada o algo, porque no es lógico. No es lógico. Vamos a ver el mapa. Vale, porque... Vale. Aquí, hombre Ahora sí Cuando tengamos cierto nivel de lanza seguro que podemos volver ahí ¿Vale? Pero por ahora no nos deja en principio Son como misiones primarias, pero dentro de la, o mejor dicho, secundaria, pero como dentro de las primarias, ¿vale? Vale, aquí sí Vamos a ver si nos da algo, si nos sirve de algo Todavía sé que no podemos llenar la 7 Pero bueno, si nos diera un mínimo poder, un poquito más, vamos a sobrar de niveles ¿No puedo? No, hasta que no tenga así te parece que no podemos Perfecto, vale Voy un momento Vamos a seguir con esto, tío Que no sé qué narices Voy a ver Miembros del culto A ver, hay una pava por aquí Venga, sí, 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 tío Pues ahora mismo casi al 50% Sefi, tío Y... es larguito, tío, es larguito Pero llevo creo que son 20 horas, ¿eh? Creo que 20 horas y... 20 horas y el 50% Digamos yendo directamente casi al grano de la historia, ¿eh? Vamos a ir por aquí A ver A ver Sí, no está mal, tío La verdad, no, no está... No está nada mal No, no vamos mal de tiempo Va bastante bien, tío Va bastante fluidillo ¿Aquí qué hay? Vamos a hacer un viaje rápido Ahí vamos a ir primero aquí Ahí al lado para ir subiendo de nivel, tío Hay que ir subiendo mucho de nivel, tío Que si no Nos quedamos, nos quedamos ahí cogidos, tío Nos quedamos ahí cogidos Esperamos más Nos vamos mal, tío Estás pillado al final... Bueno, está pillado no El Black Ops, ¿no? Sí, sí, sí Pero yo en principio no creo que vaya secundaria A la historia principal, como tal Para subirla también a YouTube y eso Y ahora viene Fallout Ahora viene Pokémon Tengo ahí pendiente FIFA Tengo pendiente Super Mario Party Tengo muchísimas cosas pendientes, tío Y quiero hacer cosas Quiero... Pero la jefa no se quiere apuntar, tío Y no tengo nadie con quien jugar un Mario Party Y todo guapo, ¿sabes? Que eso yo solo... Es una mierda, tío Pero si me traigo aquí un colega más Nos pegamos una panza de rey Como dos tontos, ¿sabes? Oh, tío No me digas Oh, es verdad Es verdad No se pudo jugar hasta las 6 de la mañana Efectivamente Que yo entré tarde Que yo entré tarde Y ya te habías ido por ese motivo Es verdad, tío Es verdad, sí, señor No recordaba, tío Es verdad A ver, loco Había por aquí Había por aquí un asterisco Pues ya no está Sí está Al final yo es que disfruto mucho más de la experiencia en PC, tío Que en Play Por ejemplo Este me lo he pillado en Play Porque una vez que lo tenga pasado al 100% Pues voy y lo revendo Y me pillo otro Y así por lo menos Luego que me saque Me lo saco más barato Entre comillas Vale, no podemos subir Que grande Ahí, vamos Para arriba Pero bueno Los sorteitos bien, ¿no? Y Tongo y eso, ¿no? La camisa creo Y la pro Le tocamos al mismo, ¿no? Sí Hay muchos niveles Hay muchísimo nivel, tío Te lo digo porque es de loco Es de loco, tío Ayuda, por favor Cálmate Cuéntame, ¿qué ha pasado? Bandidos en el bosque Mi marido ha intentado rechazarlos Si tu marido lucha contra los bandidos, él solo No le queda mucho de vida Por favor Tengo una hija Debes ayudarnos Vale Encontraré a tu marido y a los bandidos ¿Dónde está? A ver dónde están el marido y los bandidos Vale, vamos a ayudar al marido Vamos a ir haciendo alguna que otra secundaria, ¿vale? Por lo menos estaría en el nivel 22 tranquilamente Ha muerto Buah Este juez cal Estuvo muy bien La verdad Las 13 horas se empezaron hablando Sí, tío Yo ya te digo Yo estuve Aparte de dejarte la silla La niña lo supe No puedes evitar hacer lo correcto, ¿eh? Crisis ¿Lo has matado para tender una trampa? Es un honor dar la vida por la suma sacerdotisa de Hera Murió de buen grado Sin él, ahora puede entrar alguien en mi consejo No es tarde para venir con nosotros Te has vuelto loca, Crisis Es una locura Un mundo en el que un asesino como tú es un héroe Eso sí es una locura Tú ayudaste a forjar ese mundo Yo lo desbarataré Muy bien Si quieres ser un agente del caos Si quieres ser un asesino Mata, muchacho Vale, parece que al final Va a venir estupendo Vale Eso, tío Que yo de vez en cuando pasaba Ya te veía yo ahí de puta madre Pero al fin y al cabo Estamos para divertirnos, tío Si estamos haciendo contenido Y no nos divertimos nosotros No transmitimos nada bueno a la gente que entra, tío Y por lo menos pasarlo bien Eso es así, tío Pasarlo bien con lo que hacemos Y reino con la gente que entra Tener ahí Un rollo sano Un buen rollo, tío Vale, perfecto No sé cómo era ¿Era secundaria y al final? Con la tontería Serpiente rastrera No me detendré Hasta que todos los miembros del culto Se hayan cruzado con mi lanza Os borraré De la far De la tierra Por mi madre Y por todas las familias Que has destruido Que grande, joder ¿Qué pasó, tío? Cuéntame Cuéntame ¿Qué pasó, loco? Te leí algo, tío Pero no sé qué pasó, tío Vale Inventario Guantele Nivel 21 Vale Estamos a punto Del nivel 22 Venga, vamos a Venga, vamos aquí a la Odisea Vamos aquí Vale Y mientras tanto Pues cogemos experiencia Vale Se ha pirado, joder Ya te digo Ya te digo, yo sé que pasó algo, tío Pero cuéntame Porque no me he enterado Sefi como tal Desde que ocurrió, tío Bueno, va a ser que nos vamos a tener que ir Vamos a descubrir ahí también una ubicación, ¿vale? Que nos coge casi de camino Y con esa ubicación Esperemos que nos dé un poquito más de experiencia Vale Deben de estar en alerta máxima A ver, a ver, a ver, loco Madre mía De hecho quiere una pinta fea, ¿eh? ¡Ojo! Nos matan, nos matan, nos matan Por haber hecho el hiruno Vale, podríamos haberla completada al 100% Pero Joder, nos persigue todavía, loco Illo, déjame, loco Déjame Hostia ¿Por qué no me deja, loco? Peléate con otro, Illo Deja tu... Hostia, no Madre mía Madre mía, me van a matar, Julio Voy a morir No, tío, no, no Me van a matar, no puede ser que me maten Sería de poca vergüenza, loco La altura que yo veo Después de tres horas y ya las emociones Pues me voy a hacer nada Oye, tío, pues de puta madre Siempre es bueno, tío, que te apoye Que te apoye buena gente, tío Y que te dé ánimo Y que te refuercen el trabajo bien hecho, tío La verdad que sí, que es muy... ¿Y yo? No, loco Siempre es bonito, tío, que le apoyen a uno en sus cosas, tío Ya sea, ya sea como sea, tío Ya sea con apoyo real Ya sea con host Ya sea con una suscripción Ya sea con 10.000 follow, tío Hay que apoyar a los pequeños A los pequeños que hacen las cosas bien Yo creo que hay que apoyarlo, tío Hay que apoyarlo como sea, tío Cualquier apoyo es poco, tío Pero lo principal es que tú quedarás contento, tío Si tú quedaste contento, tío Con lo que hiciste y quedó bien Los demás da igual, tío Uh, cosas de Ubisoft El tiempo de carga muchas veces se quedan ahí pillados Ha funcionado Los matones del mercader me han emboscado Eso dicen Y que te los has quitado de encima sin problemas No es mi primera pelea en Corinto Ni tampoco la última Humillaremos al mercader en el teatro He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader Lo quiere muerto Pero sin alborotos Ese hombre está muy lejos de Esparta Esto es Corintia Así que lo haremos a la Corintia Bien, daremos un buen espectáculo Las chicas y yo estaremos allí El público no tiene ni idea de lo que va a presenciar Actualmente el objetivo está un nivel por encima de ti Lo sé Lo sé, loco Pero Vamos a mejorar un poquito las armas Y da igual que esté un pequeño nivel por encima de nosotros Vale Todo listo ¿Dónde está quiero de mejorar armas? Ahí está Vale, no lo veía Vamos a mejorar un poquito todas las armas Mira todo lo que quieras Vamos a ver Podríamos grabar Esta por ejemplo Vale, 20 daño con patada espantana Vale Vale Vale, vamos a meterle Oh Daño por fuego no estaría mal, la verdad Vale Vale Perfecto Estas cositas nos van a ayudar ahora que podamos Vale 12% de protección porque nos van a dar la del tigre Y vamos a mejorar lo que estuviéramos por ahí equipado Vale Vale Vale, todo lo que se pueda mejorar que tengamos equipado Lo vamos a intentar mejorar Porque viene ahora Viene curva ahora Nos van a ganar la del tigre ahora Vale, a ver Vale Vámonos Vamos a probar si nos subimos de nivel Lo tenemos fácil Vale Vale Vale, vamos al teatro En verdad Lo más inteligente hubiera sido haberlo llevado a la cueva Porque allí teníamos quizá la ayuda de Teníamos quizá la ayuda del espartano Pero bueno Vamos a ver qué nos espera por aquí No querías un puto espectáculo Quiero Quiero que veas a todos aquellos A los que has agraviado Voy a untarles la cara con esa preciosa sangre tuya Como debería haber hecho con mi prima Estas calles nunca serán tuyas, cerdo Puedes apostar tu bonita cara a que sí Quita tus sucias manos Y cuando lo haga Te arrancaré la maldita cabeza Y se la enviaré al culto como prueba ¿Este también es del culto? ¿Sí o no? Creo que no, ¿eh? Supuestamente no, pero bueno Ahora lo vamos a comprobar sobre la marcha ¿Tú conociste a mi mater? No daba más que problemas Pero me las pagará Cuando acabe contigo Buscaré a tu mater Y le llevaré tu maldita cabeza No si yo le llevo la tuya antes No creo que les importe que desparrade sus sesos Por todo el teatro ¡Lárgate de mis calles! Ya no son tus calles ¡Lárgate de mis calles! Vale Perfecto Vale Pues está ahí ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a acabar con el pequeño. ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver dónde nos hemos quedado vale porque a ver si no ha cogido la perla máxima era vale parece que si no sí creo que sí si nos ha respetado nos ha respetado eso tengo cuatro me queda uno más y puedo subir la daga que eso ya lo dejaré para el siguiente día pues entonces vamos a vamos a dejar esto hoy por aquí y y y y y y Gracias.